Música ¿Qué tal estáis chicos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a la tercera parte de este custom tan precioso Vamos a darle cañita y vamos a acabarlo Como ya os dije en la segunda parte pues habría que hacer esta tercera parte por no hacer una tercera, o sea una segunda parte de media hora o 40 minutos Que ya sabéis que a mi los vídeos largos no me gustan un pelo, cuando digo vídeos largos no me refiero a más de 5 minutos, me refiero a más de 25-30 Entonces os voy a dejar, uepa, no me quiero morir otra vez, ahora ya si que no me haría gracia Os voy a dejar la parte 1 por aquí arriba por si no lo habéis visto, si habéis visto la 1 y la 2, yo que sé, yo que sé, o sea apañaros vale Os dejo por ahí la 1 como siempre y en la descripción también el link de descarga lo tendréis en la parte 1 si no lo tenéis aquí también vale Lo dicho, nos queda en nada, nos queda llegar a 30.000 puntos y pagar El problema es que hacer 30.000 puntos en este mapa pues pensaba hacerlos en la parte 2 Pero justo al final de la parte 2 quise mejorar este par de armas, bueno me quité una de camino que era la comando Para ver el camuflaje, ya sabéis que soy bastante cabezón en ese aspecto Y... ¿qué ocurrió? Que vale, pues me quedaba para hacer unos 15.000 puntos pero fallecí, fallecí como un champion Y lo único que... pues eso, que me tocó... hostia está, mira esto random tío ¿Dónde está el último zombie? Dos zombies, los oigo, uno por aquí Coño, me decía yo, digo, lo estoy escuchando allí Vale, perfecto Y pillamos ya la calavera Entonces, me mataron y evidentemente pues para haceros un vídeo de 40 minutos Casi lo partimos en dos y no se nos hace tan casi no Aunque sí que es cierto que muchos de vosotros me pedís que lo salga de 40 minutos Pero es que, hostias, vosotros sabéis lo que es preparar un custom que salga bien de 40 minutos Al loro cuidado, eh Hay que tener un don Y yo no soy... po... pogeta Pogeta 7, 7, 7 No, no soy capaz De estar 40 minutos aquí en plan on fire porque a mí me da un tenle Coño, un por dos Uah Tío de cabún, son 400 Me quedarán, si no calculo mal... hostia, mi acción 28 todavía, tío, en serio A ver, que vengan más Que no quiero desaprovechar el por dos en absoluto Otra vueltécica más, va Ahí voy No te muevas, no te muevas, amigo Puntos Espérate, con esta mierda ¿Por qué no? Se lo va a sacar más 18.000 Vamos Vamos ahí 20.000, joder Uh Por detrás Bien Grande, tío Muy buena escapadita Apoker North Thunder Vaya mierda escapada Pues sí, ha sido una puta mierda Pero dejadme que me motive también, ¿no? Vamos Ya se fue Vamos a ir 26.000 La verdad es que podría hacer... Podríamos tirar de caja O sea, no vamos a acabar el custom ya Llevamos 3 minutos Tiraremos de caja Intentaré sacar la Thunder Últimamente no lo... Es que es lo que comentaba en el custom En la parte 2 Últimamente no tiro mucho de caja Por el motivo No puede ser Oh Me había quedado buqueado Me había quedado buqueado nomás Y bueno, ya está, se acabó ¿Sabes qué? Vamos a hacer la pelota entera Tenemos una piñita Magnífica Y y y y Y y Ya está empezando a parpadear Así que tenemos un tiempo límite Vale, 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 vale Ahí vamos Hola Hola, amigos ¿Sabes cómo estáis? Vamos Último Vale, perfecto Una pelotita entera, ¿por qué no? Una piña por allá Otra por allá Otra por aquí Y otra por allá ¿Cuántos? Hostia Dispararon a 10 de mis amigos What the hell? ¿A qué coño le he disparado? Espérate, espérate, espérate Que esto Ahora sí que me acaban de dejar loco No tengo piñas Pero podría dejar uno Perfectamente Hostia, un por dos Otro por dos, mejor dicho ¿Qué es eso? Munición, ven Pa' casa, chatros Eso me acaba de dejar loquísimo Dispara más de 10 amigos Y vas a tener una recompensa Desinfectados Dos Ah no, mira uno Ya está, perfecto A ver, he tirado una piña Aquí Otra allí Otra aquí Perdón No estaría por aquí El último No lo entiendo ¿A qué le he disparado? ¿Al árbol? What the fuck? ¿Cuál es la recompensa? O sea, ¿me la has dado O no me la has dado? O sea, dímelo Dímelo Es que no No entiendo, tío Estoy con las farolas Obsesionado Porque Hay algunas que están No iluminadas Y otras que no Pero sinceramente Ahora mismo Sí que me he quedado roto Dispara A 10 amigos míos ¿En serio me va a quedar Uno más? O sea, ¿realmente Eran 9 los que había disparado? O sea, ¿me queda un muñeco De nieve todavía? Maldita vida Maldita vida Y maldito pinche pelotudo Me ha valido todo verga Güey Ese era el puto león de mierda El león no se queja Y es que aquí hay otro El león no es Eso está claro Hemos tirado una piña Justo aquí Y es que aquí no creo que haya nada Shoot me Hostia No serán No creo que sean Ah, vale Mira, si te lo ponía aquí Tío Shoot me al gorro Vale, perfecto El único problema es que habíamos encontrado 9 Esta puerta va a seguir cerrada Hostia Me acaban de romperle el corazón De una manera muy vasta Shoot me Ya sé Ya sé que te tengo a disparar Me falta uno Me falta Un Solo Muñeco ¿Qué coño? Venga, muerto Pártete, por favor, tío O sea, déjame disfrutar del juego Sin ti No entiendes que no te quiero conmigo Joder La madre que lo parió ¿Dónde coño estará? A ver Voy a tirar de caja A ver si saco la Thunder No creo que esté metido en alguna Es que Ya verás tú Como está metido en algún lado super random Y esta es que lo encontramos ¿Sabes? Te voy a decir en contras Ya miré bastante bien el otro día Eso es una puta chimenea ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver Voy a quitar esto del tirón No, la G3 no Por favor Dame el Thunder Y un mono Un mono para partir al Subnormal este Tío, no te pido más No, la Serigel no La AK-74 La hermanita pequeña de la AK-47 Fusil y Subfusil No sé por qué me han pillado la bebida Yo qué sé Ya por Por desquicio total, tío Y el doble tiro no lo hemos encontrado Es que esto a mí no me cuadra un pelo, tío Para mí, yo os lo digo en serio Que me he dejado Que me he dejado algo Es que no es lógico que en un mapa De Wall of War Wow Las bebidas Bien Bueno, por lo menos lo hemos pasado Pero me quedaba la duda, tío Ya me lo pondréis en los comentarios Gente, os lo pido por favor Decirme Si realmente me he saltado algo o no Yo creo que lo he hecho completo Pero me ha quedado la duda, ¿vale? Nada más, como siempre Muchísimas gracias a todos Por haber estado en este Custom Map La verdad que Bueno, esta tercera parte Diez minutillos La podía haber metido con la segunda Pero bueno, como siempre Espero que os haya encantado el vídeo de hoy Like favorito Y hasta el próximo, chicos Adiós